El significado Quien entregaba tanto amor Hace cuenta de con nada Mi historia ha sido borrada Todas las horas malgastadas Todo para nada Espero no estés en mi posición Aunque no sé quién le fue peor Si quisieras saber cómo Se sintió tu amor Que me pronija esta canción Sé cómo se siente el abandono Más no he abandonado También sé lo que he sufrido Más no he terminado Ojalá y siempre sufra Ojalá me extrañes nunca Las cosas malas le pasar A la gente es un vici Espero no estés en mi posición Aunque no sé quién le fue peor Si quisieras saber cómo Se sintió mi amor Que te contiga esta canción Espero no estés en mi posición No, 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 no Aunque no sé quién le fue peor Si quisieras saber cómo Se sintió tu amor Que te contigo Que te contigo Que te contigo Que te contigo Tienes que te contigo Te contigo Te contigo Que te contigo Gracias por ver el video.